Hola, después de haber construido el modelo y después de haberlo verificado, lo que vamos a hacer ahora es experimentar, probar diferentes alternativas de combinación de los dos elementos que somos capaces de controlar para evaluar una política o conseguir una política que sea razonablemente interesante en términos de, en este caso, del coste total, que es la suma de los tres costes relevantes que estamos considerando. Para ello, vamos a considerar un contexto no determinista en el que ahora la demanda no es de una unidad a cada hora, sino que los clientes llegan, según una exponencial, de media o diez horas y hacen peticiones de rodamientos que siguen un uniforme de entre ocho y dos unidades. El ítem del proveedor tampoco es determinista, sino que varía entre 1,5 y 2,5 días de manera uniforme y los costes de stock sí que son los que teníamos antes, 15 euros por unidad por rodamiento de día y coste de emisión de pedido de 150 euros. En este caso sí que existe la posibilidad de que no atendamos la demanda y en ese caso tenemos una penalización de 10 euros por unidad no servida. En este caso podríamos hacer un análisis preliminar asumiendo los valores medios correspondientes a las funciones de distribución que tenemos y vemos que la demanda se comporta en términos medios como se comportaba en el caso determinista de una unidad a cada hora. Con lo cual podríamos asumir un tamaño de lote de partida de 120 unidades. Con lo cual lo que vamos a hacer es analizar el comportamiento, cómo corresponde el sistema frente a los valores con los que trabajábamos cuando teníamos el caso del contexto determinista y luego podemos evaluar escenarios alternativos en el entorno de esos dos valores, un tamaño de lote de 120 y un punto de pedido de 48. Para hacer esto vamos a hacer uso de las funcionalidades que ofrece Simio para realizar experimentos. Podremos crear varios experimentos, ejecutarlos y observar resultados como veremos enseguida. Y una última cosa que tendremos que hacer para poder trabajar con los experimentos es definir lo que en Simio se llama un output statistic, que es la forma que nos permite ver de manera agregada la información que antes veíamos dispersa en los status labels y en los resultados por otro lado. Entonces si vamos a nuestro modelo donde lo dejamos en el paso anterior, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir un experimento y vamos a donde pone modelo, new experimento, con lo cual aparece una carpeta en la que podemos trabajar con diferentes experimentos. Podemos renombrar y tenemos una serie de características relativas al experimento. No voy a entrar en ese detalle ahora. Entonces cuando hacemos esto nos aparece una pantalla con diferentes pestañas, nos interesa sobre todo la primera donde vamos a definir escenarios. Entonces, en este caso, vamos a disponer de una serie de columnas que nos permiten caracterizar cuáles son lo que llama Simio controles del experimento. Entonces para cada una de las filas que tenemos aquí, correspondiente cada una de ellas a un posible escenario, vamos a tener que rellenar los parámetros y las variables de entrada. En cualquier caso son controles que son elementos sobre los cuales tenemos que dar algún tipo de valor para la simulación, pero pueden ser de dos naturalezas bien diferentes. Uno, aquellas cuestiones que sí controlo como decisor, como gestor del sistema, que es el punto de pedido y el tamaño del lote, y aquello que no controlo pero que tengo que introducir en el sistema, que son mis variables de entrada, como la demanda, el tiempo de clientes, etc. Vamos a hacer una cosa para que se vean mejor los resultados. Si vamos a modelo y vamos a las definiciones y en particular las propiedades, podemos decir que el lead time es una propiedad que pertenece a la categoría no general, sino política, e igualmente el punto de pedido pertenece a la categoría política, política de gestión de stocks, ¿se entiende? Entonces en este caso cuando vamos a las propiedades del modelo vemos que tenemos las propiedades agregadas entre grandes bloques, en particular tenemos la de política. En particular cuando vamos al experimento también tenemos agrupadas los controles relativos a la política. Entonces la demanda, vamos a ver, la demanda es una expresión, en este caso es a un uniforme entre, en teoría podríamos poner 8 y 12. Lo que nos ocurre es que esto nos va a devolver un número entero, un número real y nosotros queremos que la demanda sea un número entero, con lo cual tendríamos que redondear, más puntos round. Pero si redondeamos lo que va a ocurrir es que nunca vamos a tener una demanda que llegue a 12 porque vamos a tener valores con 11, algo, miento. Vamos a tener valores que sean 12 cuando redonderemos los valores que están entre 11,5 y 12. La forma de poder distribuirnos de forma uniforme entre los valores 8 y 12, pero solamente los enteros es hacer que la demanda varíe entre 8, 7,5 y 12,5 de tal forma que tendremos un intervalo con, tenemos un conjunto de intervalos todos ellos con la misma polaridad, correspondientes a 7,5, 8,5. 8,5 es 9,5. 9,5 es 10,5. 10,5 es 11,5. Y 11,5 es 12,5. En cada uno de estos intervalos me da lugar a un número entero al hacer el redondeo. En particular, por ejemplo, cuando un valor obtenido al llamar al random uniforme esté entre 7,5 y 8,5, al redondear tendré un 8. Y así para cada uno de los intervalos y así estaré obteniendo valores de la demanda distribuidos uniformemente entre los enteros 8, 9, 10, 11 y 12. El tiempo de clientes, hemos dicho que sigue una exponencial, random.exponential de valor cada media 10 horas. Fijaos que aquí aparece, nos falta, que las unidades son horas. Ponemos ese 10 consistentemente con lo que tenemos aquí. El tamaño del lote, hemos dicho que es 120, el stock inicial 60. El punto de pedido, aquí hay una cosa, he cometido un error, vamos a modelo, definiciones y lo que queremos es el tamaño del lote pertenece a la política, a la categoría política. Y sin embargo, el punto de pedido, el lead time, es una cosa que me decía general. ¿Qué tal, moral? Pues igual volvemos ahora con nuestro experimento y ahora tenemos que buscar el tamaño del lote y el punto de pedido. El tamaño del lote, 120, y el punto de pedido vamos a poner 48, como era el caso antes. El lead time, ahora sigue una uniforme, de entre 1,5 y 2,5 días. Y nos queda por último la información relativa a los costes de stock. Por día, hemos dicho que el coste de coste son 15, el coste de emisión de pedido 150, y el coste de demanda no atendida 10. Bien, con esto tenemos la caracterización de los valores de entrada para este escenario, pero nosotros queremos obtener valores de salida. Y eso son las respuestas, las responses en el simiót, con lo cual vamos a añadir una respuesta. Y vamos a empezar por el caso más sencillo, que es el caso en el que correspondiente al coste de almacenamiento. Entonces, vamos a añadir esa respuesta y vamos a hacer clic en ella y concierto sus propiedades. Le vamos a llamar coste almacenamiento. Entonces, en este caso tenemos que dar una expresión, que es lo que nos va a devolver. En este caso es sencillo, porque como lo que queremos es el coste asociado a atender demanda, simplemente con esta expresión somos capaces de recuperar ese valor. Si ahora ejecutamos, poniendo que la duración de la simulación es de 365 días, pues podríamos ejecutar el modelo y tendríamos un valor para el coste de almacenamiento. Fijaos que por defecto tenemos 10 replicaciones, está ejecutando esas replicaciones, aparece el estatus de corriendo, aparece aquí el log de qué replicación está ejecutando y por último nos da los resultados. Y tenemos un coste de almacenamiento que tenemos aquí, que me parece demasiado alto. Estábamos hablando, vamos a ver, vamos a repasar los costes. Entonces, efectivamente, el coste de almacenamiento no era 15, sino que era aquí 0,5. Entonces, resedemos los valores y ejecutamos de nuevo, porque si no, lo que ocurriría con Simio es que al haber hecho 10 replicaciones, le estamos pidiendo 10, no va a ejecutar ninguna nueva replicación, porque ya ha hecho 10. Entonces, está corriendo el modelo de nuevo y ahora tendremos resultados. Coste de almacenamiento. Y ahora esto ya tiene más sentido. Es un valor consistente con los valores que esperaríamos de acuerdo con lo que hicimos en el contexto determinista. Vamos a construir respuestas para los costes. Entonces, añadimos respuesta, añadimos respuesta para los costes de emisión de pedidos. Coste de emisión. Y para el coste de demanda no atendida. Lo que ocurre es que ahora no tenemos una expresión sencilla para poner aquí. Y por eso tenemos que ir al modelo de Definit Noteput Statistic. Y eso lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos al modelo. Vamos a definiciones. Y en ella a elementos. Tenemos un conjunto de alternativas, entre ellas lo que es Noteput Statistic. Noteput Statistic sirve para recopilar información al final de la simulación y mostrarla al final de la ejecución, como aparece en el hipertexto que estamos viendo. Y de esta manera mostrarlo junto con el resto de los resultados. Hacemos clic y vamos a llamarle coste emisión. Y vamos a crear otra para coste de demanda no atendida. Y simplemente estos elementos de tipo estadístico de salida, o de tipo estadístico de salida, lo que van a hacer es apuntar al estado que almacena la información donde hemos ido guardando los valores que nos interesan. En particular, el coste de emisión va a apuntar a ST, coste de emisión pedidos, y coste de demanda no atendida va a apuntar a ST, coste de demanda no atendida. Entonces, cuando ahora vamos a Results, después vamos a ejecutar el modelo, perdón, reseteamos y ejecutamos el modelo. Entonces tenemos, no nos importa el resultado final, y observamos que ocurre lo siguiente. Ahora tenemos, dentro de la información que tenemos, dentro del objeto modelo, nuestro modelo original, tenemos dos output values correspondientes a coste de demanda no atendida y coste de emisión. Aquí tenemos la información que antes veíamos en las etiquetas. ¿De acuerdo? De esta manera, ahora cuando vamos al experimento, podemos ligar cada una de las respuestas con el output estatístico correspondiente que hemos creado. Entonces el coste de emisión va a apuntar al output estatístico y el mismo nombre, coste de emisión, punto, creemos su valor. Y por último, para el caso del coste de demanda no atendida, de nuevo, apuntamos a su output statistic, coste de demanda no atendida, punto, vale. Y de esta manera, ahora si ejecutamos el modelo, pues tenemos, vamos a ejecutar, está corriendo, perfecto, vemos cómo se van a corregir los valores. Aquí tenemos los valores medios correspondientes al conjunto de las aplicaciones. Si quisiéramos información de más detalle, podríamos ir al pivot grid, tendríamos los valores correspondientes al valor medio, máximo o mínimo, y el intervalo, el medio, la semiamplitud del intervalo, para calcular el intervalo de confianza de cada uno de los elementos de salida. Volviendo a nuestra pestaña de design del experimento, vemos que ha terminado y tenemos aquí los resultados, que corresponde a los valores medios que veíamos en la freeboard grid. Lo que podemos hacer ahora es hacer variaciones con respecto a este escenario. Entonces, al hacer doble clic, nos aparece una nueva línea y podríamos teclear toda esta información. Lo que voy a hacer como alternativa es copiar todo. Vamos a señalar de nuevo. Señalo toda esta fila y la copio abajo y vamos a modificar, por ejemplo, vamos a suponer que ocurriría si yo aumentara el tamaño del lote. Probablemente, bueno, probablemente no con certeza, lo que va a pasar es que disminuye el coste de dimisión a costa de tener un stock más elevado. Y vamos a hacer otro análisis en el que lo que vamos a hacer es estudiar qué pasaría si yo lo que hago es mantener el tamaño del lote, pero aumentar el punto de pedido. Con lo cual, los valores de la demanda no atendida, vamos a poner 50, el valor de la demanda no atendida disminuirá los costes correspondientes. Entonces, vamos a ejecutar. Vemos que, como ya tenemos replicaciones realizadas, el escenario 1 no las vuelve a realizar, sino que está ejecutando las replicaciones correspondientes a los escenarios 2 y 3. Vemos que en la barra de progreso nos dice qué porcentaje ha realizado el experimento. Y cuando termine podremos comparar, ya podemos ver, por ejemplo, que en el caso en el que hemos aumentado el tamaño del lote, pues el coste de emisión naturalmente se ha reducido. Y el efecto global no lleva asociado a una reducción al menos a priori del coste. Hay que hacer un análisis más riguroso para ver si es una alternativa diferente a otra, pero en una primera aproximación parece que no es mejor. Y alternativamente, cuando lo que hacíamos era aumentar el tamaño de pedido, efectivamente, hemos disminuido la demanda no atendida, ha pasado de 41 a 50, y como contrapartida el efecto que tiene esto tampoco se ve compensado porque también aumenta el coste de emisión, disminuye, pero el coste de almacenamiento aumenta. Estamos comparando los tres resultados, pero no tenemos naturalmente el coste global, que es lo que necesitamos para comparar las tres alternativas que tenemos aquí. Entonces, necesitaríamos crear una respuesta, que vamos a moverla aquí, y la vamos a llamar coste total. Y, más sencillamente, la suma de las expresiones correspondientes al resto de costes. En este caso, coste total es la suma del coste de almacenamiento más los costes de emisión más el coste de la demanda no atendida. Vamos a mover esto, lo vamos a poner en primer lugar y vamos a ejecutar el modelo. Si le decimos que lo ejecute, nos va a decir que no lo va a ejecutar porque ya ha ejecutado las diez replicaciones, con lo cual necesitamos resetear y ejecutar de nuevo las diez replicaciones ahora de los tres escenarios. Y podemos ver cuál es el efecto que tiene las variaciones que hemos hecho sobre el conjunto de la suma de los tres costes. Observamos que los valores son, aún así, relativamente cercanos, aunque estamos aún todavía en el en el casi cincuenta por ciento de la ejecución de los experimentos. Lo que se puede observar efectivamente es que los costes de emisión en la alternativa dos disminuyen y el coste de la demanda no atendida como en los instantes también disminuye, pero en el escenario tres. Y, globalmente, cuando terminamos la simulación vemos que la segunda y la tercera alternativa son ligeramente más costosas que la primera, con lo cual no parecen interesantes. Podríamos estudiar con más detalle diferentes combinaciones y esta es una de las alternativas para evaluar configuraciones o, en este caso, políticas de gestión de stocks potencialmente interesantes para este contexto. Existen alternativas para automatizar la búsqueda como son los dos add-in que incorpora Simio Opwest que es una herramienta de búsqueda de combinaciones de valores desarrollado en este producto Opwest integrado en este caso en Simio que se conecta con otro software y luego tiene otra técnica que es la técnica KN de Kim & Nelson que en este caso está implementada no como software externo que se incorpora a Simio. Queda fuera del alcance de este tutorial explicar con detalle esto pero existen dentro del material que ofrece Simio y existen tutoriales en los que se explica cómo utilizar estas herramientas. Así que espero que haya sido útil el conocer cómo poder experimentar para evaluar diferentes alternativas de forma cómoda y explotar el modelo para poder llegar a una configuración sea esta o la que sea en el contexto que corresponda potencialmente interesante y en el caso deseable pues la mejor aunque generalmente no es fácil encontrar la mejor combinación cuando tenemos un conjunto muy amplio de parámetros cuyos valores pueden tomar también a su vez muchos valores. Espero que os haya servido. Hasta luego.